hola a todos y bienvenidos a la educación financiera de criptomonedas merecen la pena estas criptomonedas o cabe y ng y nj y cotizan dentro de términos simétricos formaciones grandes altistas de nuevos máximos efectivamente y están en ello así que tenemos aquí dos que vamos a ver si son interesantes o no inyective y ng y nj el máximo estuvo en 10 ahora hasta el 7 bueno esta es la con esta es la empresa 83,76 por ciento también quiere decir que tienen casi todo el suministro 767 millones de dólares está ya en capitalización de mercado fijaos están 100 estuvo 100 80 100 y ahora está aquí arriba y ahora está en en 600 fijaos el gráfico del precio y el gráfico de la capitalización y lo que está pasando lo que está pasando es que aquí una capitalización de 500 con un precio mucho más alto aquí los que es lo que está pasando lo que está sucediendo es que se han estado emitiendo tokens durante todo este tiempo con lo cual se ha alcanzado ahora una capitalización mayor que hace por dos años pero un precio mucho más bajo entonces bueno tenemos que fijarnos siempre en la capitalización diluida que en este caso sí que ha alcanzado un máximo que son los 700 millones pero claro el precio del token esto es lo que nos gusta vale es decir van sacando van sacando toque llega aquí un precio super guay todos los que compran un dilución del valor del toque y ahora lo realmente interesante ha sido durante mayo de 2022 a enero de 2023 ha subido merece la pena ahora pues es una muy buena pregunta a ver el proyecto es un proyecto más o menos interesante se cotiza bastante bien están vainas en cuncoides en crack que reciben todos los sitios donde tiene que estar está vale pero y digamos que ahora mismo lo que tenemos aquí es el triángulo la parte de arriba al 10 la parte de abajo del 5 al 15 intermedio entonces si el mercado rompe pues digamos que por esta puede subir pero estando le damos más allá de una subida al doble que podemos volver a máximos históricos las respuestas más bien a esta zona de aquí o volverlo al 24 son por dos o un por tres no da más esta empresa porque nada más porque al final se va a acercar a los 1000 puede llegar a los 2000 habrá un montón de tomas de beneficios y mucha gente va a estar interesado en en otros toques de capitalización es mucho más bajos de precios mucho más mucho más bajos que suba más así de fácil te merece la pena arriesgarte con un valor de mucho más bajo porque fijaos aquí las capitalizaciones son 10 ahora lo tiene aquí en 700 entonces al principio pegó el petardazo luego se hundió y ahora sí que puede llegar a los 15 por 2 o a los 21 un por 3 y no le damos más vale o cabe pues está todavía muchísimo mejor lógicamente capitalización de mercado fijaos aquí estaban 200 millones vale vale aquí ahora la dice que está en 2500 millones 2600 en total hay ahora 6 60 millones de o cabe que es el toque de ok x obviamente puede haber un máximo de 300 luego sólo está rindido en realidad el 20% como no sabemos cómo va a salir esto o sea esta es la que ni lo cogemos con un palo porque no lo cogemos con un palo pues porque está muy peligroso vale es decir aquí te pega una subida espectacular de repente deciden que esto hay que venderlo sacan los 240 millones la pegan una dilución brutal y el toque en pasa de 42 a 10 oa 5 y qué haces y te lo comes con patatas entonces ahora está fenomenal ahora tiene un aspecto técnico muy bueno entonces nosotros pues seguramente dirías oye mira si está por encima del 37 38 pues compra vale si supera este triángulo bajista compra y vamos a buscar un nuevo tramo vale un tramo de 10 a 60 más o menos ha subido a 55 vamos a buscar un tramo de 35 55 son 80 vale ¿perece la pena el riesgo? yo creo que no es decir es más fácil que pierda que caiga no es que solo tiene capitalización de 2.500 millones a una chain de criptomonedas no puede valer 2.500 millones a ver vale realmente 13.000 millones ni de coña pero es lo que hay o sea 300 aunque solo esté en 60 o sea este es el peligro que tienen todos que te venden un token dejan 60 en mercado dejan muy poco en mercado el resto se lo guardan y el día que lo sacan se cargan la cripto entonces pues es de las pocas que ha subido pero si se inicia un mercado alcista pues esta será de las pocas que no interese tener vale y está en la capitalización 25 es un token de chain token de chain no nos interese para nosotros el chain fuera fantástico y nos parece muy bueno pero usarlo una cosa es usarlo y otra cosa es que te interese así que de momento lo tenemos fuera y aquel que esté pues mira si no pierde el 35 puede mantenerlo porque puede tener una subida aproximadamente al 80 bueno pues son dos tokens muy interesantes que vemos el problema de la dilución de valor de la tokenomics ¿merece la pena? nosotros pensamos que no un abrazo y hasta siempre